Compañeros diputados, diputadas, sean todos bienvenidos, todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y a través del Congreso, del canal del Congreso del Estado, público en general que nos acompaña y medios de comunicación. Muy buenas tardes a todos. En fecha 23 de julio del año 2017, se publicó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la cual se fortalece y en algunos casos se crea el régimen jurídico de los órganos internos de control de los órganos autónomos de Quintana Roo, anteriormente denominadas Contralorías y Auditorías Internas. Ello con el objeto de dotarlos de autonomía técnica y de gestión necesaria para garantizar su actuación imparcial, ajena a cualquier otro interés, y así combatir eficazmente la corrupción en el servicio público. Los órganos internos de control deben actuar sin verse influidos por ningún factor interno o externo. Por ello, las reformas impulsadas por esta décima quinta legislatura fueron acertadas al prever elementos para garantizar su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. No obstante, es nuestro deber seguir perfeccionando la norma para que los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos respondan al nuevo diseño institucional para combatir la corrupción en el servicio público y que la autonomía técnica y de gestión no sea una mera expresión legal. Por estas razones, me permito proponer diversas reformas encaminadas primordialmente a la prevención de una partida presupuestal, a establecer una estructura orgánica mínima, a exigir exámenes de aptitud del personal profesional y garantizar que no exista conflicto de interés al interior del órgano interno de control cuando se ingrese personal del propio órgano público autónomo. De esta forma, el órgano interno de control elaborará un anteproyecto de presupuesto para enviarlo al Congreso del Estado por conducto del órgano público autónomo para que se integre en el presupuesto de egreso del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Es decir, se identificará el monto aprobado a este órgano para el respectivo ejercicio fiscal. Así también, contará con al menos las áreas de auditoría, de investigación, de responsabilidades administrativas, de sustanciación y de resolución que le permita ejercer sus atribuciones en los términos que establece la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otra parte, debe exigirse la competencia del personal. Por ello, el nombramiento del personal profesional de las áreas que se proponen estará sujeto a un examen de aptitud en la cual deberá ser aprobado por el titular o el órgano colegiado del órgano público autónomo de que se trate, así como el titular del órgano interno de control. Precisando que el nombramiento del demás personal administrativo lo hará el titular del órgano interno de control previo acuerdo con el presidente del Instituto en virtud de la autonomía de gestión respecto a su funcionamiento tal y como lo dispone la ley. Otro aspecto que contempla la presente iniciativa es garantizar que no exista conflicto de intereses al interior del órgano interno de control. Cuando se ingrese personal del propio órgano público autónomo, por ello, dentro de los requisitos para ser titular del órgano interno de control, se establece el no haber ocupado ningún cargo directivo o haber representado de cualquier forma los intereses del Instituto durante los dos años previos a su nombramiento. A un lado anterior, es necesario dar certidumbre respecto de quién designará a las autoridades investigadoras sustanciadoras y resolutoras para el desarrollo del procedimiento en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Para el caso de investigar la presunta responsabilidad administrativa del titular o los servidores públicos adscritos al órgano interno de control, dado que en ningún caso los servidores públicos adscritos al órgano interno de control pueden ser parte del procedimiento. Es necesario consolidar el régimen jurídico de los órganos internos de control de los órganos autónomos, dado que esta figura fue creada no sólo como un órgano sancionador, sino como un órgano de prevención y corrección de la actuación corrupta de los servidores públicos, que lamentablemente siguen subsistiendo en nuestro sistema, por lo que estoy convencida que esta reforma fortalecerá a nuestras instituciones. Por lo expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos, de la Ley de la Fiscalía General y del Código de Justicia Administrativa. Todos los ordenamientos del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputada María Yamina Rosado Ibarra, presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, de la decima quinta legislatura del Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.